Con toda mi familia, más inglés, la verdad, con mis hermanos y con mi mamá también. En una montaña nos empezamos tantas cosas que yo no quise pensar. Mi mamá ya no está con nosotros. Va a regresar, yo sé, lo siento. Se le fue, se le salió a la chiquis. No cabe duda que la triste pérdida de la diva de la banda, Jenny Rivera, sigue dando mucho de qué hablar a casi 10 años de este triste incidente aéreo que le arrebató la vida. El suceso sigue envuelto en misterios. Entre las teorías y conspiraciones que continúan al día de hoy, la más sonada es que al parecer la estrella de la música sigue viva. Y ahora su propia hija, Chiquis Rivera, reavivó esos rumores. Con toda mi familia, más inglés, la verdad, con mis hermanos y con mi mamá también. Cabe resaltar que la versión oficial de la pérdida de Jenny Rivera asegura que la cantante perdió la vida en un incidente aéreo, cuyas investigaciones terminaron y se cerraron en 2014. La exitosa cantante viajaba dentro de México desde Monterrey a Toluca en diciembre del 2012, cuando el jet en el cual volaba se desplomó en rancho El Tejocote, en Nuevo León. En el incidente también perdieron la vida Mario Macías Pacheco, Jacob Yavale Aguilar, maquillista, Jorge Armando Sánchez, estilista, el piloto Miguel Pérez Soto y el copiloto Alessandro Torres, además de por supuesto Jenny Rivera. A veces sí se me traban las palabras de vez en cuando, pero tengo ese deseo de aprender y de ser mejor. Ante las palabras que Chiquis dijo, la famosa se mostró muy nerviosa y agitada, aunque trató de seguir con la conversación como si nada. En el programa, Carla Díaz suele darle una bebida especial a sus invitados, un pinky drink, que varía según la persona, por supuesto con sus gustos. Es por eso que Chiquis sí estaba bebiendo durante esta entrevista. Eso sí, tras su desliz, de inmediato trató de justificarse platicando que se sentía algo acalorada y cambió totalmente la forma en la que se comportó durante el resto de la entrevista, asegurando que fue la bebida la que la hizo decir eso. ¿Será que Chiquis reveló sin querer información crucial y secreta acerca de su madre? Ajá, y antes escribía mucho en inglés y para traducir en español era un poco cañón, pero ya, ya voy a mentir. Como era de esperarse tras estas declaraciones, los más escépticos empezaron a revivir el rumor de que la diva de la banda seguía con vida. Uno de los cibernautas en este video comentó Obvio que Jenny Rivera está viva, siempre se ha sabido. De igual manera, muchos usuarios empatizaron con la hija de Jenny diciendo lo siguiente A mí a veces se me sale decir Ahí en la casa donde viven mis papás, pero ellos ya no viven. Ella siempre habla en presente de su mamá. No es que ella esté viva, sino que así habla ella. Vean bien todo el video. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.